y las llaves se las pueden dar por el evento party es decir va este 30 veces si no me equivoco les dan un bote party si? bueno yo como verán tengo rango B porque no he estado jugando por los botes y guardia 1 al 100 nos vamos a hacer que esta de la casa ok vamos a ver que es lo que nos da se puede tocar un dart un hat hat es cabeza un tachshade un kit grisal un emperador un kit p5 un magic el ender case un pico una espada un 5k de dinero un 9k 90 mil y 60 ok vamos a ver que nos tocan ok no se cuantos vamos a ver d y aqui podemos conseguir cosas ya me acorde que es comandero para vender todo ahorita se lo digo lo vamos a ver primero a hacer cosas ahorita con miren ya casi ok ahorita lo vamos a vender ok ahi lo vendemos listo ahorita como yo tengo tener carteles y bueno estos son los que me han dado a mi como se llama de eventos y asi todos los domingos hay eventos y pues no mas este pico no me quedo con este me quedo con este ok vamos a conseguir nuestra casa nomas que vamos por si? un poco para conseguir algunos materiales vamos a guardar whatsapp para comprar bloques no no estos no son por favor deja la tierra no donde esta? ah ya le he tomado ok bueno yo como voy a hacer una de las cosas pero para mi es como como esta pero ustedes se la quieren confiar entonces seguro no no me dejan encontrar los liberales materiales no 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 vamos a poner el asilo asquero Yo voy a hacer con la madera de esta, madera de abril, no me gusta hacerla con esta, pero es con la que me queda mejor en la cabeza, salamos, a gestionar bastante, hay madera, hay madera, aquí pueden venir a madera de gratuito, pronto voy a andar subiendo otro juego, que es este como vean ya reiniciaron la madera y así podemos tener mucha madera aquí yo voy a construir como una seta para pintar mi como mi re la bañera lo hagan todos lo hagan los vamos a construir como nosotros no se está animando ahorita les voy a enseñar para mi gusto como mi gusto ok bueno este es pronto voy a hacer un bueno no sé que hice un montón pero voy a hacer una promoción de canales si nada más que yo le voy a dejar un poquito ok ok con la post con la post con el P o sea la diagonal a la P y con el auto y como me dice no puedes usar más cárcelo ya tengo la post ok bueno ponlo aquí vamos a agarrar el chip B ahí es el pico con la edad y todas estas cosas no dan muchas pero algunas están intelectuales algunas ok bueno vamos a refinar este acá creo que ya sabemos cómo huele creo aquí ponemos aquí y este aquí otro al aquí ok vamos a ver no lo tengo con la un no no vamos a ver si hay en el muy ten ahí no 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 ok una vez en el aire ¿ok? ok ¿no hay que hacer esto? ¿por aquí? no hayan menos de ver el aire ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? este es un montillo, vamos a ponerlo aquí ahora tenemos este pico y pico muy bien y entonces tenemos este de aquí creamos una mesa de trabajo como lo quieran llamar vamos aca pegamos palos para hacer el segundo la palma voy a quitar toda esta mano si? ok ok así y al cero vamos a hacer ok hago un corte cuando tenga todo esto acabado regreso bueno y ya acabe ahora vamos a ir con la decoración de la parte bueno de el suelo a ver ponemos aca y aca aca y aca y aca y de ahi ponemos madera refinada yo no me voy a hacer lo mismo porque porque si no me tardo bastante tiempo quitar toda toda la tierra y no lo quiero volver a hacer si porque va a ser cortes larguisimo 10 minutos haciendo eso y 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